Llegó cruzando tantas terras Desiertos Y otra vez son los paisajes Las situaciones de tu alma Un Sahara blanco como tu ausencia Para que algo alegre se salve Llegó cruzando tantas desiertos Al lado norte de la noche Al lado norte de tu cuerpo Y así, y ahora Llegó cruzando tantas desiertos Allí será capital de tu nombre Polvarera llena de tus pasos Olvidarás jamás ir engredando Para que algo alegre se salve Ahí, ahí, ahí